Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo tutorial para el Colegio CEIP Real de Melilla. Yo me llamo José, soy artista muses de danza y hoy vengo a explicaros un nuevo vídeo tutorial. En este caso, este primer vídeo tutorial es para los alumnos del curso de infantil del Colegio CEIP Real de Melilla. Así que este es nuestro primer tutorial para infantil y os voy a explicar una actividad que yo creo que os va a gustar mucho. Para esta primera actividad voy a enseñaros una actividad que yo creo que es muy divertida y que para los niños de infantil pues os va a gustar mucho que es cómo mover las partes del cuerpo. Pero me pasa una cosa que es que no hoy no me apetece bailar solo. No me apetece estar solo bailando, entonces no sé si podemos llamar a algún tipo de ayudante. Bueno, a mí tengo un amigo mago, no sé si lo conocéis, que se llama Sarapin, que me enseñó que cuando chasquean los dedos pues surge la magia. No sé si pasará. Bueno, vamos a probar. Voy a chasquear los dedos a ver qué es lo que pasa. Uy, pues sí que ha aparecido. Sí que ha aparecido un ayudante. Hola, ¿cómo te llamas? Sara. Sara. Ah, bueno, mira, pues mira, ella es Sara. Ella es Sara, va a ser mi ayudante en el día de hoy. Y bueno, Sara, yo te he llamado, bueno, te he invocado así con un chasquido para enseñarle a todos los niños y niñas de infantil cómo bailar con las partes del cuerpo. ¿Tú sabes bailar con las partes del cuerpo? Sí. Vale, pues mira, primero, antes de nada, vamos a probar cómo, vamos a enseñarle poco a poco cómo bailar con las partes del cuerpo sin música. ¿Vale? Por ejemplo, si yo te digo la cabeza, que muevas solo la cabeza, ¿cómo bailarías con la cabeza? Vale, así para los lados. ¿Vale? ¿Alguna forma más? Que no sea solo esta, porque ellos tienen que intentar ver todas las formas que puedan. Para arriba, para abajo, para los lados. Incluso mira, podemos hacer como una S, así, una S, una serpiente. ¿Vale? Vale, si te digo que bailes con un solo brazo, ¿cómo bailarías? Muy bien, haciendo olas, podemos hacer, mira, ¿tú sabes esta ola? ¿Esta ola? Muy bien, esa ola, podemos, puedo subirlo, mira, puedo subirlo y verla así, ¿no? Vale, si te digo que bailes con las dos piernas, ¿cómo bailarías? Con la rodilla y alguna forma más, por ejemplo, dando los pasos así, ¿vale? O moviendo así más para abajo, ¿vale? O subiendo así, muy bien. ¿Y si te digo que bailes con la cintura? Incluso podemos dar vueltas, ¿no? Podemos dar vueltas así, también. Muy bien, pues hay muchas formas de bailar con todas las partes del cuerpo, ¿verdad Sara? Pues nosotros vamos a enseñarle a los niños y a las niñas cómo bailar con las diferentes partes del cuerpo. ¿Qué te parece si, aparte de enseñarle ahora, que le estamos enseñando así un poquito quietos, le enseñamos cómo se hacen con una canción? ¿No? Yo conozco una canción muy chula que habla de las partes del cuerpo y quizás si ponemos esa canción y la bailamos nosotros, esos niños y niñas nos puedan seguir mejor, ¿no? ¿Lo probamos? Venga, pues vamos a intentarlo. Primero vamos a bailar con todo el cuerpo, ¿vale? Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo, mueve tus codos y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, mueve tus hombros y muévete así. La cabeza, ay, ay, la cabeza, mueve tu cabeza y muévete así. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve tus rodillas y muévete así. La cintura, ay, ay, la cintura, mueve tu cintura y muévete así. Y ahora, prepárate, tu cuerpo vas a mover, 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 mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza, la cabeza hasta los pies. Muévelo, 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 stop. Y bájalo, 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 así. Y súbelo, 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 stop. Y muévete, 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 así, así. Así, así, así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Desde mi cabeza hasta tus pies Desde tu cabeza hasta mis pies Muévete Oye, pues sí que está chulo, ¿no? A mí me ha gustado bastante, la verdad Pues bueno, yo creo que Sara, eso ha sido todo Yo creo que estos niños ya han aprendido cómo se hace este baile Para poder moverlo todo el cuerpo Y muchas gracias por haberme ayudado ¿Te apetece venirte otro día a ayudarme? ¿Sí? Bueno, pues genial Sara va a venir otro día a ayudarme Porque además lo ha hecho muy bien, te lo ha pasado bien bailando Yo creo que este baile ha estado muy chulo El próximo día traeremos Sara y yo Otro, porque yo estoy ya no me ayudante oficial Vamos, ya a partir de ahora para siempre Traeremos otros juegos para que los niños y niñas Podáis bailar siempre en el colegio, en vuestra casa Con vuestra familia o donde queráis Muchísimas gracias Adiós, Sara Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!